Les habla Jorge Cervantes García, miembro de la Junta de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba, desde aquí contra Maestre, de la vivienda que hace más de 15 días está asistiada y agredida por las turbas divididas expresamente por la seguridad del Estado. Expresar que en el día de hoy, por la mañana, regresamos de la provincia, donde fuimos allí, a quejarnos al partido provincial, incluso al arzobispo Dionisio, llevamos un DVD, una carta explicando los errores que están cometiendo contra nuestra vivienda y que no estamos protegidos por las autoridades de aquí, del municipio, y regresamos aquí a petición del arzobispo Dionisio que nos dijo que no abandonáramos la vivienda, que vinieramos hacia acá, que él iba a interceder ante el partido y que esperáramos acá. Llegamos acá, limpiamos acá, comenzamos desde por la mañana a limpiar la vivienda, un gusano por todas partes, pusimos las camas afuera en el portal de la vivienda porque es imposible que los niños pudieran estar al centro y que resultó, ya 6 de la tarde, empezaron a llegar las personas que se tienen preparadas para eso, llegaron acá, y ya cuando comenzaba la ocurre, se comenzó una avalancha de piedras, arrasando luces, arrasando camas, se llevaron las camas, se llevaron las tábanas, se llevaron las mesas, se rompieron los colchones, tiraron hacia la calle todas las cosas que estaban ahí, en una franca, bola, salvaje, control alguno, empezaron a apedrear el seque, los niños tuvieron que evacuarse hacia el fondo de la vivienda en un rintón, se puso aquí, en estrés, los encontramos en la vivienda, Julio César Vega Santejero, Andiaricel Pellero Valdez, ambos miembros de la Unión Patrónica de Cuba, y la última, Dama de Blanco, quienes también han sido protagonistas de la residencia aquí en otros días anteriores, y nada, las turmas permanecen en este momento alrededor de la vivienda, la seguridad del Estado, parece que tratando de promediar para que no haya un exceso fuera de control, cuando comenzaron a avergar el tejado de la vivienda, empezaron a tratar de promediar para que el fuego de piedra hacia el techo amainara un poco, que no fuera tan intenso, y se retiraron un poco, en este instante en que les hablo, estamos esperando la invasión de la vivienda, preparados para que hayan muertos, porque ya es lo que ellos están buscando, están tirando a matar, no están tirando para amedranzar, están tirando a matar, sin contar si hay niños, si hay nadie en el alrededor de aquí, entonces, me veo en la interiosa necesidad de esperar ahora, hasta el amanecer, a ver si me da tiempo de evacuar a algunos beneficios, a algunas personas aquí que son menores de edad, y quedándonos los adultos aquí en la vivienda, para esperar aquí la muerte, entiendo que ellos desean, pero no vamos a abandonar la vivienda, aquí pues tenemos probablemente otro lugar donde ir, ya el mundo lo conoce, lo sabe la dirección provincial del partido, lo sabe la dirección, la alta jerarquía de la Iglesia de la República, el arzobispo Dionisio en persona, y nada, que estamos aquí, presenciando impotente la destrucción sistemática de la vivienda, desde el fondo a un avance, y mirando impotente todo el despojo, y todas las razones que ellos están haciendo aquí contra nosotros, y los montones de piedra que tienen, ya no se esconden, y la seguridad de la persona que está al frente de esas personas, aquí a la luz de la noche, porque está alumbrada la vivienda al frente, y estábamos, aquí estamos, a ver qué nos depara la noche, en lo que resta, y soportando hasta donde podamos, y para que el mundo sepa lo que estamos viviendo nosotros, y ya es algo que está insostenible, por lo menos para los niños, que no pueden permanecer más en la vivienda, los adultos vamos a permanecer aquí, y enfrentar los trabajos. ¡Gracias!